Y bueno, Jórez, este es el laboratorio número 4. ¿Qué vamos a ver en este laboratorio? Vamos a ver las propiedades químicas de los enlaces iónicos y covalentes. Si bien vimos el laboratorio anterior, las propiedades físicas, en esta vez vamos a ver las propiedades químicas. Y bueno, ¿qué vemos acá? A ver, ¿cuál es el objetivo de hacer este laboratorio? Porque cada laboratorio tiene su propio objetivo. De este laboratorio su objetivo es lo siguiente. Debo saber identificar mediante un calentamiento qué tipo de enlace tiene. Si tiene enlace iónico o tiene enlace covalente. Ese es un objetivo de este laboratorio. El siguiente objetivo, ¿cuál sería? Debo saber identificar mediante la conductividad eléctrica qué solución tiene conductividad y qué solución no tiene conductividad. Más que todo, eso se resume en todo lo que vamos a ver hoy día. Esos son los objetivos principales para este laboratorio. Y bueno, veamos lo que es el fundamento teórico. Acá en el fundamento teórico vamos a ver los enlaces químicos. Existen los tipos de enlace intramoleculares, como pueden ver acá, y los enlaces intermoleculares, como se puede ver acá. Claramente en la materia, dentro de la materia, más que todo se ven los enlaces intramoleculares, lo que es enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Y esto más o menos que ni se ve. Pero pasemos a lo que es enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? Bueno, hay un montón de conceptos que ustedes pueden buscar en internet, pueden googlear o demás. Pero más que todo, lo que cumple el enlace iónico es que llega a ceder los electrones para que pueda cumplir la ley del octeto. ¿Qué es la ley del octeto? Es decir, acá tengo dos átomos. Tengo el magnesio y tengo el oxígeno. Para que cumpla la ley del octeto, me dice que tiene que tener ocho electrones en su último nivel energético. Es decir, entonces, ¿qué pasa acá? Este magnesio lo que hace es ceder estos dos electrones que se encuentran acá al oxígeno. Y de esta manera, el magnesio va a cumplir la ley del octeto. Claro, claramente en el nivel dos contiene ocho electrones. Seis más dos son ocho. Y de acá, en la parte del oxígeno, cuando tenía acá cuatro más dos, eran seis electrones. Cuando le pasó o le cedió el magnesio los dos electrones de acá, llega a tener ocho electrones. Y de esa manera, llegan a cumplir la ley del octeto. Eso es más que todo, enlace iónico. Veamos ahora lo que es enlace covalente. Y bueno, enlace covalente se caracteriza por lo siguiente. Porque llegan a compartir electrones entre ambos átomos. Es decir, un ejemplo, acá tengo el hidrógeno. Y acá tengo otro hidrógeno. Claramente, el hidrógeno solamente tiene acá un electrón. Y acá tiene un electrón. Para que se llegue a formar la estructura de Lewis, o para que pueda tener, por ejemplo, un equilibrio, lo que hace es compartir. Es decir, este electrón de acá se comparte con el acá. Y así, de esa manera, el hidrógeno de acá va a tener dos electrones. Y el de acá va a tener dos electrones. De esa manera, nace lo que es hidrógeno molecular. Claro, esto igual se hace efecto cuando es oxígeno, nitrógeno y demás. ¿Por qué? Porque cumple la ley del objeto. Porque llegan a compartir electrones. Estos pueden compartir, ya sea un electrón, pueden compartir dos, tres electrones. Depende de cómo se hace el enlace. Y esto es lo en la parte de enlace covalente. Para hacer el laboratorio, no vamos a ocupar esto. Solo es un pequeño concepto para que sepan qué es un enlace iónico y qué es un enlace covalente. Y bueno, dentro de este laboratorio, vamos a ver los que son los materiales y reactivos. Claro que acá falta más. No es tan todo completo. Ustedes, para hacer su informe, van a poner acá los demás materiales que ustedes vean en el video que vamos a ir viendo hoy día. Entre los reactivos tenemos el sulfato cúprico, cloruro de sodio, yodo, naftaleno, gasolina, ácido acético y demás. Y pasemos al desarrollo de la experiencia. En la parte de acá, la experiencia número uno me habla de la solubilidad de sustancias. Es decir, yo debo verificar si es soluble o no es soluble. Un claro ejemplo, a ver, yo cuando preparo cada mañana mi café, ¿qué es lo que hago? Agarro agua hervida y le echo lo que es café. ¿Y qué es lo que hago? Voy a disolvernos una cuchara. Acá va a ser similar, solo que no es con agua ni café ni con agua con azúcar. Va a ser una sustancia con otra sustancia. Es decir, puede ser gasolina con naftaleno, gasolina con yodo. Debo ver si es soluble o no es soluble. Cuando es soluble, llega a homogenizarse. Es decir, cuando mezclo, no sé, yupi con agua, se hace un solo color. No se puede tomar de agua. Pero si no es soluble, tiene que quedar en la parte de abajo lo que es un precipitado. Eso lo vamos a ver dentro de este video. Así que para hacer la experiencia, por favor, les voy a mostrar un video. Y espero que puedan atender al video. Y después de ver el video, vamos a hacer lo que es una tabulación de datos. Así que, por favor, tomen atención al video. A ver. En este video, hablaremos de las propiedades químicas, el enlace iónico y el enlace covalente. Determinaremos qué sustancias tienen mayor porcentaje de enlace iónico y covalente. Verificaremos el tipo de enlace que predomina en las sustancias mediante su calentamiento. Y vamos a identificar, mediante conductividad eléctrica, cuáles soluciones tienen electrolitos y cuáles no. Primero, para la práctica de solubilidad, vamos a tener cloruro de sodio, sulfato cúprico, yodo metálico, naftaleno, agua destilada y gasolina. Prepararemos cuatro tubos de ensayo con agua destilada y cuatro con gasolina. Y vamos a preparar dos tubos con cada reactivo que nombré anteriormente. Cloruro de sodio, sulfato cúprico, el yodo metálico y el naftaleno. Ahora lo que haré es trasvasar todo mi disolvente que tiene mi tubo de ensayo a mi tubo de ensayo donde está mi reactivo sólido. Luego voy a agitar y observaré si mi sal se disuelve en el disolvente. En este caso tengo cloruro de sodio con gasolina. Agito un poco y luego observo. Como podemos ver en este caso el cloruro de sodio es insoluble en gasolina. De la misma forma voy a hacer con el agua destilada. Voy a mezclar mi cloruro de sodio con agua destilada. Voy a proceder a agitar el tubo y luego observaré que en este caso sí es soluble. Así voy a proceder con todos los reactivos que tengo. Voy a mezclar el sulfato cúprico con gasolina, agitaré y observaré. Aquí podemos ver que es insoluble. De la misma forma voy a mezclar mi sulfato cúprico con el agua destilada. Agito y luego observo. En este caso vemos que el sulfato cúprico sí queda disuelto en el agua. Ahora es el turno del yodo metálico. Si ustedes pueden observar, es esa pequeña cantidad de color negro que se encuentra en el fondo del tubo de ensayo. Primero lo mezclo con agua destilada, voy a agitar y voy a observar. Vemos que no ha disuelto en el agua. Se mantiene sólido el yodo metálico. Entonces es insoluble. Ahora lo que haré es mezclarlo con gasolina, lo agito y puedo ver que queda totalmente disuelto. Entonces mi yodo sí es soluble en gasolina. El siguiente reactivo es el naftaleno. Primero lo voy a mezclar con agua destilada, voy a agitar y voy a observar a ver si es soluble o no. En este caso vemos que no es soluble en agua. Como pudimos observar, el cloruro de sodio y el sulfato cúprico se disolvieron en agua destilada. Esto me dice que en estos reactivos predomina el enlace iónico. Y el yodo metálico, y como vemos ahorita, el naftaleno se disolvieron en gasolina. Entonces predomina el enlace covalente en estas sustancias. Y bueno, ya vimos el video. Ahora vamos a hacer una tabulación de datos, ¿no? De la experiencia 1. ¿Se acuerdan que dentro del video hemos visto lo que eran cuatro soluciones? El cloruro de sodio, el sulfato cúprico, penta, hidratado. Hemos visto al yodo y al naftaleno. Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes, como han visto el video, van a decirme si el cloruro de sodio era soluble en agua o era soluble en gasolina. ¿Qué vieron del video? En agua era soluble en gasolina, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá que sí era soluble en agua. Le pongo acá sí. Y no era en gasolina, ¿no? Así que acá pongo no. Veamos al siguiente. El sulfato cúprico penta hidratado, ¿era soluble en agua o en gasolina? En agua. Gasolina. En agua. En agua. En agua. En agua. Algunos dicen gasolina. O sea, ¿que igual era soluble en gasolina? No, no, no. No, no, no. Solo en agua. Solo en agua. Muy bien, ya. Pasemos al siguiente. El yodo, ¿era soluble en agua o era soluble en gasolina? Gasolina. Gasolina. Entonces, pongo acá, no es soluble en agua, pero sí es soluble en gasolina. Antes le pongo sí. Qué raro. Bueno. Sí, muy bien. Entonces, pasemos al naftaleno. ¿El naftaleno era soluble en agua o era soluble en gasolina? Gasolina. Era soluble en gasolina. Muy bien, en gasolina. Así que pongo acá no. Y acá voy a poner lo que es la naftalena. Y acá le pongo sí. Y de esta manera hicimos la tabulación de datos del video en base al video que hemos visto acá. Ahora, ¿qué más hemos visto en el video? Nos decían que si era soluble en agua era un tipo de enlace, pero si era soluble en gasolina era otro tipo de enlace. ¿Cómo sería en la parte de acá? El iónica. Todos los que son solubles en agua eran iónica y covalente los que son solubles en gasolina. Exactamente. Muy bien. Así que acá pongo iónica. Ya. Iónica o iónico. Y acá pongo lo siguiente. Igual acá es iónico. Y acá era enlace covalente, ¿no? Y acá pongo covalente. Y en la parte de acá pongo lo que es covalente. ¿Alguna pregunta de esta experiencia 1? ¿Está clara la experiencia 1? Vamos, iónico. Iónico y covalente. Claramente que estos datos de acá, ¿de dónde salieron? Salieron de este video que hemos visto acá. Porque claramente el video se hizo toda la experiencia, ¿no? Y esta es la experiencia número 1. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? No, sí, está claro. Muy bien. Está claro. Pasemos a hacer la experiencia 2. La experiencia 2 es la estabilidad térmica. Pero al igual que acá, vamos a rellenar una tabulación de datos, ¿no? Así que para hacer esto acá, necesito que miremos este video. Y en base a este video, vamos a hacer la tabulación de datos de abajo, ¿no? Así que voy a compartir de vuelta la diapositiva. Y tomen por favor atención al video. Esto no, todavía. Ya vimos. Y ahora. La siguiente experiencia que realizaremos será la de estabilidad térmica. Utilizaremos los mismos reactivos de la anterior experiencia, solo que esta vez los someteremos a un calor. Mientras más soporten sin haber un cambio de fase, significa que más predomina el enlace iónico. La correcta forma de agarrar un tubo de ensayo con las pinzas es la siguiente. No se tiene que hacer ni muy abajo, ni al medio, sino en el extremo superior. La inclinación que yo debo darle es de aproximadamente 45 grados. Ahora procederemos a hacer un calentamiento directo en el tubo de ensayo. Y observaremos si el reactivo, en este caso cloruro de sodio, tiene alta o baja resistencia térmica. Lo que tenemos que observar es que si ocurre o no un cambio de fase, de fase sólida a líquida. Como podemos ver, no ocurrió ningún cambio de fase. Entonces decimos que este compuesto tiene alta estabilidad térmica. De la misma manera, vamos a proceder con todos los reactivos. Este es el turno del sulfato cúprico. Vamos a observar si es que ocurre un cambio de fase al someterlo a un calentamiento directo. Como podemos observar, no ocurrió un cambio de fase. Sigue en estado sólido. Ahora es el turno del yodo metálico. En el fondo del tubo de ensayo, tenemos una pequeña cantidad de yodo metálico. Observamos que ocurre el proceso de sublimación. El cual es pasar de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el líquido. Esto me indica que tiene baja estabilidad térmica. Ahora es el turno del naftaleno. Los compuestos que tenían alta estabilidad térmica predominan en el enlace iónico. Y este compuesto y el yodo que tienen baja estabilidad térmica predominan en el enlace covalente. Y bueno, después que hemos visto este video, vamos a hacer la tabulación de datos de la experiencia OSA, que es la resistencia térmica que tiene cada sustancia. ¿Y qué vimos el video? Vimos estos cuatro reactivos. El cloruro de sodio, el sulfato cúprico penta hidratado, el yodo y el naftaleno. Entonces, para el primero, que era el cloruro de sodio, ¿la estabilidad térmica era alta, media o baja? ¿Qué han visto en el video? Era alta. Así que acá le ponemos que sí, era alta. Muy bien. O pongamos mejor X. Ya, ahora, para el siguiente. Para el sulfato cúprico penta hidratado, ¿cuál era la estabilidad térmica? ¿Alta, media o baja? Alta. ¿Alta o baja? Alta. Está entre alta y un poco media, porque me dijo que quiso hacer un cambio de fase, pero tampoco no quiso. Así que puede ser alto. Si le ponen alta o media, igual está bien. O sea, no es que, como no estamos haciendo así en presencial, si no estamos viendo un video, no sabemos así con exactitud, digamos, si es alta o media. Pero está bien si le ponemos alta o media, igual es lo mismo, porque no estamos viendo así en la vía real. Estamos viendo lo que es un video grabado. O sea, esa es la desventaja de hacerlo de manera virtual, digamos, ¿no? Hubiera sido bonito ir a hacerlo de manera presencial esto, pero lamentablemente no se puede entrar al laboratorio por esos tiempos, ¿no? Así que vayamos para el siguiente, para el yodo, ¿qué tipo, cuál era la estabilidad térmica? ¿Baja? Baja. Baja. Y para el siguiente, para el naftaleno, ¿cómo era la alta o media? Baja. Baja. Baja, lo veo líquido. Muy bien, era bajo. Perfecto. Ahora, ¿qué dijo más el video? Dijo que cuando la estabilidad térmica era alta, o bueno, cuando ella era media, ¿qué tipo de enlace sería? Covalente. Cuando es alta es iónica y cuando es baja es covalente. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿acá qué le pongo? ¿Qué tipo de enlace? Iónica. Iónico. Iónica. Muy bien, así que pongo acá iónico. El siguiente era lo mismo, iónico. El que sigue, ¿qué sería? Covalente. Covalente. Y el último es igual, covalente. De esta manera, ya hicimos lo que es la experiencia número dos. ¿Alguna pregunta de la experiencia número dos está clara esta experiencia? Sí, está claro. Claro. Yes. Ahora pasemos a la última experiencia, que es la conductividad eléctrica. ¿En qué consiste esta experiencia? Consiste en lo siguiente. Debo saber si la sustancia que yo tengo, si la sustancia que yo tengo es conductora de electricidad o no es. Y eso, ¿cómo lo voy a saber? Voy a preparar diferentes soluciones y lo voy a poner a un dispositivo o a un aparato que me mire la conductividad. O sea, claramente que cuando ponga lo que es mi solución de acá frente a este equipo, acá va a alumbrar lo que es un foco. Y cuando no es conductora, ¿no? Y cuando no es conductora, no va a alumbrar el foco. Así que para eso, antes de rellenar este cuadro de acá, vamos a ver un video que sería el video de acá. Así que por favor, tomen atención a este video para que después ustedes, junto conmigo, hagamos esta tabulación de datos, ¿no? Y bueno, voy a proceder a compartir la diapositiva y a poner el video. Ven. Por favor, suave y lo pueden apagar. En esta experiencia de conductividad eléctrica, observaremos si las distintas sustancias son conductoras de electricidad. Tenemos un conductivímetro, el cual para que se prenda el foco, tienen que estar ambos cables unidos, como vemos en este momento. Entonces, vamos a ver si las distintas sustancias, las soluciones que tenemos, son conductoras eléctricas. Comenzaremos con el cloruro de sodio en estado sólido. Introducimos ambos cables y vemos que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio no conduce la corriente eléctrica en estado sólido. Ahora probamos con agua de grifo. Veremos si es conductora o no. Introducimos ambos filamentos y, si podemos observar, hay una pequeña conducción de corriente. Como vemos, el foco está que se quiere encender. Entonces, es un conductor débil. Ahora probamos con agua destilada. Nos damos cuenta que, al sumergir los filamentos, no conduce la corriente eléctrica. Esto se debe a que no contiene electrolitos ni fuertes ni débiles. Probamos ahora con una solución de cloruro de sodio al 10% masa a masa. Y vemos que sí es un buen conductor debido a que tiene electrolitos fuertes en solución. Hacemos lo mismo con una solución de naftaleno al 10% masa a masa, mezclado con gasolina. Y vemos que no ocurre absolutamente nada. Entonces, no conduce la electricidad. Ahora tenemos ácido acético glacial, que es un compuesto orgánico. Y vemos que tampoco es conductor de la electricidad. Y bueno, de esa manera, una vez hemos visto este video, lo que va a proceder, vamos a hacer, es la tabulación de la experiencia número 3. ¿Y qué vimos en el video? Hemos visto esta sustancia, el cloruro de sodio, agua de grifo, agua destilada. Ahora, cloruro de sodio más agua, una solución de cloruro de sodio con agua. Vimos el naftaleno más la gasolina. Y aparte vimos una solución de ácido acético glacial. Así que comencemos. Para el primero, que era el cloruro de sodio así puro, sólido. ¿Cuál era la estabilidad térmica? Nula. Nula. Era nula. Ya, para el siguiente, para el agua del grifo, ¿cómo era la estabilidad térmica? Baja. Baja. Era baja. Muy bien. Ya, para el siguiente, el agua destilada, ¿cuál era la estabilidad térmica? Nula. Nula. Para el siguiente, para el cloruro de sodio más agua, para una solución al 10% más agua. Alta. 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 Muy bien. Para el naftaleno con gasolina, para esa solución, ¿cómo era la estabilidad térmica? Nula. 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 Para el ácido acético glacial, ¿cómo era la estabilidad térmica? Nula. Nula igual. Nula igual. Y como pueden ver, de esta manera, lo que hemos hecho es completar esta tabulación de datos. Claramente, en las experiencias, lo que quería saber era si conducía conductividad eléctrica o no conducía. Y eso, ¿cómo lo hacía? Con ese dispositivo, ¿no? Era un aparato que siempre que prendía la luz, acá existía lo que era conductividad eléctrica. Y siempre que no prendía, es que no es conductora eléctrica. Nada más. Eso era toda la experiencia hoy. ¿Alguna pregunta sobre esta tabla, sobre esta experiencia? ¿Alguna duda que tengan? Ninguna. Y bueno, con esto acá, hemos concluido este... La...